Mujer de infiel corazón Que te burlaste de mí Sin tenerme compasión Cuando yo más te quería Ese día me olvidaste Y me amargaste mi vida Y mi ilusión te llevaste Tú no tienes corazón Mujer para estar viviendo Te ríes de mi dolor ¿Por qué no lo estás sintiendo? Esa traición que me hiciste Nunca la perdonaré Y hasta el sepulcro traidora Odiándote bajaré Hoy quiero que él lo recuerde Que el día se ha de llegar Y que el dolor que me diste Y que el dolor que me diste Con dolor al depanar